Llegó el día donde se juega todo en esta final y ninguno de los dos equipos quiere dar un paso atrás. Así que no le cambien de canal, en instantes arranca este partidazo por EA Sports. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Les saludamos con Mario Alberto Kempe y Fernando Palomo. Hoy nos espera un encuentro más que interesante va a estar peleado. Son dos grandes equipos que tienen ganas de demostrar quién manda. ¡Qué intenso, Marito! Bien, en la final de la Supercopa, el ganador de la Europa League y los de la Champions League se enfrentan para disputar este precioso trofeo. Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Segundo equipo, hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Y así comienza el primer tiempo de la Supercopa de la UEFA. Tiene la pelota, va al ataque. Ya tiene compañero Circa. Y ahí decide cortar por dentro. Con esto pasa de ganarlo. ¡Col! ¡Apenas comenzamos todo esto! Ya abrieron el marcador, 1-0. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Y es que seguimos con el partido, 1-0. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Está reclamando compañía. Y cambia de posesión ante el ataque. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Oportunidad a balón parado tras la falta. Y ahí está, cambia rápido de posesión. Consigue en este tiro libre. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, sí. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Lo fue. Y han perdido la pelota. Se abre camino sin problemas. Una pelota regalada. ¡Se animó! Bien ahí para el repelero, el disparo. Tiro de esquina al centro del área. ¡Robota el traveseño! Cuidado que se geste un posible contraataque. Han cortado bien ese esférico. Esto no se termina, Fernando. Van a seguir insistiendo. El arco otra vez se le hizo esquivo. Estaba pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. ¡Acai gol! Tremendo bloqueo. ¡Tremendo bloqueo! Tremendo bloqueo. Tremendo bloqueo. Tremendo bloqueo de oportunidades en el área. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo. ¡Ojo! La pelota que sale desviada no hay nada. Bueno, la intención es buena. Pero se le... Se pasó de fuerza, ¿eh? Cambian de dueño A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada Y está para el empate ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayol del empate! ¡Está todo igual, igual! Bueno señores, ha sido una desgracia que te empataran el partido justo antes que terminara el primer tiempo Pero haces el fútbol Y la pizarra por ahora 1-1 El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado ¡Gol! 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 Y así es como arrancamos el segundo tiempo de la Supercopa de la UEFA. En 45 minutos, quizás más, vamos a conocer al campeón. Cuánta técnica para mover el balón, por favor. Recibe compañía. Gran manera de interceptarla, ojo, que llevamos peligro. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Bueno, le pega. Se me liga. ¡Gol! ¡Gol! Fíjate Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no nos pegan la cabeza y retrocedemos por Demetro Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1 Esta puede ser buena Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota La afición que quiere que le pegue ahora Ha jugado el partido soñado, hat-trick memorable Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado Que quiere que hiciera el arquero, a esa distancia con la gente que había adelante y con la fuerza que venía, nada que hacer Y por ahora el marcador 3 a 1 Se viene el gol, atento Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo pero esa pelota no quiso entrar Han perdido la cimbomba 10 minutos para que se termine el partido Se acercarán al rival Tuvo que tirarse con todo para sacar esa pelota Parecía que este balón llevaba más peligro Se viene el tiro de esquina al área Gol Queda poco tiempo pero están achicando la distancia El tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo Bueno y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más Se juega ya el minuto 90 de este partido Esta pelota puede terminar en algo peligroso ¡Mirá la bolida! Parabón del arquero Que se mantuvo firme en la jugada Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy Es para este arquero Tiro de esquina justo al corazón del área Se consolida el equipo dominante En esta breve competencia Y que forma de empezar a sumar Fernando Es jugar muy bien hoy Y agregaron un nuevo premio a su colección Hoy se llevan un nuevo trofeo Y esperemos que sea el inicio de una gran temporada para ellos Y fíjate como los festejan No es para menos Lucharon mucho y ahora lo celebran Es una gran ocasión Pero ahora tienen que enfocarse en todo lo que se viene Mario Van a levantar este trofeo A la vista de todos los hinchas que siguen este club Sí, pero esto no se termina acá, Fernando Lo que se viene más adelante es mucho más duro Y es una temporada bastante complicada Es verdad, Marito Y lo saben bastante bien Y lo saben ellos también Lo que acaba de comenzar Es nada más una generación de expectativas enormes No siempre hay oportunidad para vivir momentos como este Que quedarán ya grabados para este equipo Y para la afición de los mismos Sea cual sea la competición futbolística En la categoría que sea Lo lindo es disfrutarlo Porque uno sale contento Y el otro ¿Está bien? Gracias por ver el video.